Hoy les enseño a preparar un Grand Shopper o un Saltamontes, pedido por Alex. Un cóctel riquísimo, muy refrescante y fácil. Así que empecemos, vamos a poner en la coctelera hielo. Primer ingrediente, crema de menta. Vamos a agregarle una onza. Segundo ingrediente, crema de cacao blanco. De esto también agregamos una onza. Y vamos a completar con una onza de leche. Suavecito, muy refrescante, pero si deseas un poquito más de alcohol, lo puedes agregar dos onzas de vodka. Así vamos a batir. Y acá tenemos ya la copa brevemente fría. Vamos a darle un fin de energía. Y le voy a decorar con ralladura de chocolate. Acá tengo una plantilla de unos labios sexys. Puedes decorar también con hojitas de menta o cerezas rojas. Y así nos queda nuestro cóctel riquísimo, grasshopper o Saltamontes. Prepáralo, te va a encantar. Está bajito en alcohol. Muy rico. Salud.